Música Bueno, pues vamos con esa campaña. Os lo pregunto, ya que tenemos gente de Vox, ya que tenemos gente del Partido Popular, ¿es conveniente en esta campaña, o ya literalmente es un poquito cachondearse del querido contribuyente y votante, hacer un alarde de cartelería, de pancartas, y tampoco sé, literalmente, si están las finanzas de los partidos en estos momentos, después de todo este rally electoral, como para hacer este tipo de cosas? ¿Por qué se va a optar? Bueno, de entrada se ha optado por una campaña de una duración de 7-8 días, que se ha cortado con acuerdo de todos los partidos, evidentemente, las arcas están fatal, porque, claro, ¿quién soporta tantas elecciones seguidas? Yo creo que deberíamos demostrar, es mi opinión, austeridad total. Yo creo que hay cosas como pancartas, etcétera, etcétera, pero esto es mi opinión, que no aportan casi nada a lo que sí que no renunciaría, y sin embargo, es que nunca se han explicado los gastos de unas elecciones, que es lo más caro, lo más caro es el famoso mailing, los sobres que se envían a las casas de las personas. Pero el mailing es gratuito para los partidos que están en el Congreso, ¿no? Sí, pero cuesta dinero. No, no, por eso digo, por eso digo. Dejadme que le recuerde, antes de que sigamos, y ahora os lo pregunto, porque yo tengo la sensación de que va a ser cortita de tiempo y cortita de presupuesto, por no tocar las narices y por no tocar el bolsillo, porque casi no hay bolsillo en los partidos en estos momentos, pero bueno, dejadme que recuerde el libro que lo estamos recomendando desde hace un montón de tiempo, de Jesús Ángel Rojo, cuando éramos invencibles. Es un libro que recuerda, aparte que está ilustrado con dibujos de Augusto Ferrer Dalmau, que la verdad es que son una auténtica maravilla y la edición que tiene el libro es una auténtica gloria, pero el libro en sí, además, recuerda pasajes de la historia de España, que no me digan ustedes por qué alguien se ha empeñado en ir silenciando, alguien desde hace muchísimo tiempo. En estos momentos hay unos cuantos partidos que también le gusta insultar un poquito a España y que suelen ocultar este tipo de pasajes, y que recuerdan que la historia de España es una historia que nos tiene que unir, que es una historia enorme, que es una historia para ir recordando y que es una historia totalmente para sentirnos orgullosos de ellos. El libro Cuando éramos invencibles, de Jesús Ángel Rojo. Y perdonadme, os devuelvo la palabra. ¿Creéis que en estos momentos puede haber una reacción en contra por parte de los votantes y si se hace un alarde precisamente con esa campaña? Yo creo que si se hace un alarde, evidentemente, lo lógico, o yo desde luego para mí, sería ofensivo, es decir, en el momento en que hay que ajustarse el cinturón, en el que hay que apretarse el cinturón, que hay que, pues si resulta que para mantenerse en el poder o conseguir el poder como sea, pues empieza a hacer un gasto que sale de mi bolsillo, o ya, pues no, yo ya sé lo que no me parece. Pero independientemente de eso, yo creo que el problema es que no se juega con las mismas cartas, las mismas cartas, es decir, lo que antes estaba diciendo el señor Casado, que estoy totalmente de acuerdo con ese uso de liberación de los fondos para las comunidades autónomas, al final tienen unas herramientas y unos mecanismos con los que compran voluntades en los que no hace falta gastar dinero propio, sino que gastas el dinero ajeno. A eso le unimos, pues la dictadura, por así decirlo, macho, el monopolio que hay de medios de comunicación en cuanto a la tendencia ideológica, no se está en las mismas condiciones para difundir el mensaje y difundir las soluciones. Y luego yo creo que también culturalmente, que costará romper, pero yo creo que hay que ir rompiendo, hay que poner encima de la mesa reformas verdaderamente estructurales de organización del Estado aquí en España y de muchos temas que han sido tabú, que no se han podido levantar, como son las comunidades autónomas. O sea, la revolución, el cambio de era que se está produciendo ahora mismo a nivel mundial, y la posible, y yo creo que muy más que posible, crisis de deuda soberana que vamos a tener, poner en tala de juicio unas estructuras, una forma de organización que hoy en día de verdad ya no son eficientes. Yo creo que nunca en España han sido eficientes, pero ya no son sostenibles. Entonces, a eso hay que enfrentarse. José Luis Ábalos, define de esta manera ya, ya hemos pasado de la campaña positiva, y esto del positivo, positivo es afirmativo, pero bueno, aquí positivo le llamamos a todo, ahora ya es propositivo. El Partido Socialista apostará por una campaña propositiva de balance de la gestión y dirigida a convencer, a persuadir y alejada del juego sucio y de una dinámica de confrontación que no se merecen los españoles y las españolas. El Partido Socialista va a actuar en esta campaña como lo que es, el principal depositario de la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que es mayoritariamente progresista y moderado. Bueno, ya lo ha calificado, él ya tiene el resultado, que nos diga el número del gordo de Navidad, y así acertamos todos. A Ábalos le pasa lo que le pasa a Pedro Sánchez, que les traiciona la voz. Pedro Sánchez cuando está mintiendo se le nota perfectamente porque engola la voz de una manera muy especial, muy particular, y a Ábalos se le trasluce lo que lleva por dentro en su manera de hablar, y últimamente habla de una manera cada vez más cansina y cada vez más deprimida, que refleja los problemas internos que él tiene en su partido, donde no se lleva excesivamente bien con determinados otros personajes. Yo de hecho no sé si tiene claros que si va a seguir en el gobierno o no. Con respecto a la campaña, pues no tengo ni idea de que es una campaña propositiva, pero lo que sé es que llevamos en campaña desde 2015, no nos engañemos, no hemos salido de campaña electoral, llevamos cuatro años. Lo que pasa es que luego en los últimos días ya dejan a los partidos poner carteles, poner no sé qué, que realmente no hacen falta, o sea, si es mentira, eso no mueve nada de voto. Pero miremos lo que pasó en Andalucía con Vox. ¿Cuánto se gastó Vox en la campaña andaluza? No llegó al millón de euros, no sé si fueron 500.000. No, nada, 100.000, 100.000. 100.000 euros, y con 100.000 euros sacó 12 diputados. Si es que no hace falta gastar mucho dinero, los mítines no son excesivamente caros, tampoco tienes que hacer 200.000, y bueno, pues lo que es más caro es la publicidad en medios, quizá más caro para los partidos, pues oye, pues prescinde de eso, ¿no? O minimízalo. Ya, pero una cuestión, si se recorta el tiempo de campaña, si hay, oye, que a mí me parece perfecto, porque estoy totalmente con lo que está diciendo Luis del Pino, yo creo que este tipo de campañas ya son totalmente superfluas, pero claro, hay un partido que se llama Partido Socialista, que tiene un predominio en los medios de comunicación tremendo, es decir, si tú retiras los mensajes excepcionales y te quedan los mensajes ordinarios, los medios ordinarios, las televisiones ordinarias, los mensajes trasladados precisamente con motivo de esas elecciones, que son los habituales, no le estás dando un gran pedrominio, no sé quién hablaba antes, de un boxeador con una mano atada a la espalda. Es que, eso quería decir yo, es verdad que todo lo que dices es así, si hubiese igualdad para todos los partidos, pero como decía Juan, es que aquí el partido y el gobierno parte con ventaja, tú imagínate que se renuncia a mítines, a pagar las comparecencias en medios, etcétera, etcétera, a la publicidad en medios, ¿qué llegaría a los españoles? El mensaje de Pedro Sánchez, y poquito más. Es que lo que llega además al modelo, cuidado, ¿eh? Es que, propositivo, como dice el personaje, no hay nada, porque los tres, que uno ve las diferencias, de verdad, o sea, de mensaje, de contenido, no hablo formalmente, porque formalmente, por supuesto, hay todas las diferencias del mundo, porque esto es un casting, pero de mensaje son, los tres partidos dicen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué tres partidos son? Como PSOE, Ciudadanos y PP, exactamente, es el mismo consenso socialdemócrata que está destruyendo a Europa, que se ha convertido en un sistema y que solo hay dos partidos que lo quieren cambiar, uno, Podemos desde el disparate absoluto neocomunista, y Vox desde el sentido común, es que Vox no es extrema derecha, Vox es sentido común, es decir, ojo, que viene el lobo, la deuda soberana es imposible, tenemos que dejar de mandar gente al paro, porque no podemos vivir, ¿quién ha hablado de paro? El que haya 3.300.000 españoles que no pueden trabajar es un drama, Inglaterra tiene paro cero, no cero porque es el técnico, vamos, no hay, no hay, no es, es técnico. En Alemania un tres y pico. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de eso? Porque el sentido común dice que hay que seguir con el consenso socialdemócrata de los tres partidos, que es así, vamos a bajar los impuestos, como acabas de decir Almudena, y hacéis una bajada de impuestos cosméticos, es que hay que bajar los impuestos radicalmente, hay que atacar el gasto público. Como yo hablaba del consenso socialdemócrata ya en el año 2011, cuando nadie lo hacía y Vox ni estaba ni se le esperaba, y lo definía perfectamente como lo que es, que es la confabulación de las oligarquías político-mediático y financieras, permíteme que te conteste. Entre el Partido Popular y el PSOE hay notables diferencias. En primer lugar, subidas o bajadas de impuestos, creo que no decimos lo mismo. Pacto con Bilduetarras, creo que no decimos lo mismo, no, es que son importantes, cuando decimos los tres partidos dicen lo mismo, no, no, no dicen lo mismo, dicen cosas en muchos puntos radicalmente distintas. El PSOE va a decir que va a pactar con Bilduetarras. Ha pactado en Navarra, ¿verdad? Bueno, no, pero en el programa no lo va a poner. Ah, no, claro, no lo va a poner. Almudena, yo... Pero lo hace... No, no, es que como lo del consenso socialdemócrata, introduje yo el concepto precisamente en este país, pues es que me hace mucha gracia que ahora me lo echen en cara a mí. No, pero Almudena, si el problema... El consenso socialdemócrata no radica en esto, el consenso socialdemócrata radica en, por ejemplo, lo que hizo Podemos, que entró como un partido antisistema en el sistema para acabar dentro del sistema y queriendo más del sistema. Pero Almudena, si es que Podemos está en el consenso socialdemócrata, si alguien es un máximo exponente, es Podemos. Ahí hay un pequeño problema de explicación al electorado, porque si verás lo que pensáis del Partido Popular es que está dentro del consenso socialdemócrata, la pregunta que se deben estar realizando en estos momentos nuestros queridos televidentes es, ¿qué hacéis pactando? Para cambiar desde dentro, Carlos, para cambiar desde dentro. Bueno, yo esto de cambiar desde dentro, yo me lo creo en corte, en el corte inglés, que te metes en el probador, pero esto de cambiar desde dentro... No, pero no, no, no. Es que el consenso socialdemócrata, para empezar, ha muerto, porque ahora hay consenso... Creo que en estas elecciones deberían todos, Vox y PP, centrarse en batir al enemigo, dejarse... En los enemigos de España, que suele ser más útil, sí. En estos momentos el problema fundamental que tiene España es que, para desgracia de todos, los que odian a España, porque tienen una especie de auto-odio que espero que algún psicólogo algún día me lo explique, pues se han hecho con importantes cuotas de poder y siguen haciéndonos perder el 90% de nuestras energías en rozamiento interno. Y eso no puede ser, eso se tiene que acabar. Hay que acabar con el predominio de los nacionalistas. Con el nacionalismo no se puede convivir, lo siento. Hay que exterminarlos con el voto. No hay que tratar de que no gobiernen, no, no. Hay que tratar de que sean cero, que desaparezcan. Y eso exige una batalla cultural, exige una batalla política y exige, sobre todo, una batalla económica que deje de ser posible en este país vivir de ser anti-español, que hay muchísima gente que vive de eso. En Cataluña, vamos, a patadas. Bueno, pues ya está bien, eso es con lo que hay que acabar y dejémonos de querellas en el bando bueno que no puede ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y de verdad, o sea, yo creo que es que el problema que tenemos, y es feo decirlo, es que el problema es que tenemos gente que miente, que miente. Entonces, el problema de Pedro Sánchez o de este señor Avalos es que mienten, es que dan y dicen unas medidas o dicen que van a hacer una política moderada cuando no es moderado. Dicen que van a subir las pensiones cuando no dicen cuáles son las consecuencias y de dónde va a salir ese dinero. No se dice, ¿no ha salido Avalos decirlo de que vamos a hacer una campaña donde no haya juego sucio? Se ha vuelto Daniel Muden hacia mí y dice, madre mía, preparémonos, porque no dicen una verdad nunca. Vamos, yo adelanto que por la información que yo tengo, la campaña que se está barajando para el Partido Socialista es sucia, pero no es un calificativo. O sea, se está planteando una especie de ecuación en la cual se quieren reabrir focos de corrupción del Partido Popular en etapa anterior, hacer una simulación diciendo todos estos casos de corrupción ocurrían en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid había una persona que se llamaba Esperanza Aguirre, Esperanza Aguirre tenía relación con Pablo Casado, ergo, la corrupción es de Pablo Casado. Este es uno de los ejes que se está estudiando, no es opinión, es información y uno de los ejes de actuación en la campaña va a ser eso, con lo cual yo tengo toda la sensación de que Avalos le ha traicionado al subconsciente. Es decir, cuando tú estás pensando, voy a hacer una campaña diciendo que son tal, voy a hacer una campaña, ¿qué va a hacer usted? Voy a hacer una campaña para no decir que son tal. No, no, porque lo llevan en la cabeza. Es decir, yo tengo la sensación de que se va a recurrir a una campaña muy sucia, a una campaña de recordar cuestiones del pasado, por supuesto de los seres no se hablará, por supuesto de Mercasevía no se hablará, por supuesto de determinadas otras cuestiones como lo que han tenido en Extremadura no se hablará, que tienen directamente una condenada por prevaricación, no se hablará del caso Plaza, no se hablará del caso Río Pedre, en Asturias no se hablará de nada de los de su lado, pero se pondrá el foco porque para eso tienen los medios de comunicación. Y yo estoy totalmente con lo que estaba diciendo Luis del Pino. Vamos a ver, en estas elecciones, oye, los partidos de centro-derecha, a mí particularmente me deprimiría un poco, ver las pataditas por debajo de la mesa me deprimiría bastante. Yo tengo la sensación de que lo que tenemos enfrente es un problema sideral, que es el problema del que veníamos ya, que es el problema separatista y de destrucción de los principios de la transición, de la unidad de España y de la Constitución, a lo cual ahora encima se nos va a sumar un problema económico sideral. Entonces yo creo que tenéis en los partidos de centro-derecha suficientes dianas a las que atizarles como para que os atizéis entre vosotros, porque es que entonces va a ser un poco, perdóname la expresión, un poco paléctico. No solo estoy de acuerdo, sino que ese fue el motivo por el que yo entré en el Partido Popular hace tres meses, precisamente ese, porque cuando España está como está, de verdad, lo que no podemos estar es entre nosotros, entre los que queremos defender la unidad de España, entre los que queremos bajar impuestos, más o menos, dándonos de tortas en la campaña electoral y dejando que se vayan de rositas. Yo creo que hay que defender la libertad, pero hacerlo de forma ilusionante, no de forma... Hemos pasado del y tú más al y yo más. No, pero si me dejáis... A ver si nos ponemos de acuerdo. No, quiero decir... Yo sinceramente creo, y lo creo... Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Y lo creo muy sinceramente, y soy amateur, digamos, en política. Creo que hay diferencias muy sustanciales, muy sustanciales, en lo que sería el Partido Popular y Vox. Creo que son muy sustanciales. Otra cosa es que en el momento en el que estamos, tengamos unos problemas muy gordos que es en los que tenemos que poner especialmente el foco. Pero sinceramente creo que, y lo estaba diciendo antes don Carlos y don Luis, el tema del nacionalismo es crítico y es clave. Y adicionalmente, el tsunami que viene a nivel mundial nos va a tener que hacer replantear muchas cosas en cómo estamos nosotros organizados. Y el problema es que hayamos hecho vida de esa estructura. Habrá que tener una generosidad y un realismo para decir, mira, de lo que he estado viviendo hasta ahora, o cómo he estado viviendo hasta ahora organizado, esto no es realmente sostenible para el bien común de todos los españoles. Porque el señor Pedro Sánchez, o el político, yo qué sé, Felipe González, todos ellos ya están viviendo y van a seguir viviendo hasta su vejez o hasta su muerte muy cómodamente. Pero el españolito de a pie, el que se levanta a las 6 de la mañana, realmente está metido en una estructura que cada vez está más anquilosada, que cada vez es menos realista con el sistema a nivel mundial que nos está pegando. Y encima, en el que parece que tiene que horrorizarse de ser español, cuando de verdad, sinceramente, este país, esta patria, esta nación, si en lugar de estar pegándonos entre los otros, realmente saliéramos fuera, tenemos un potencial, tanto en las personas que hay en España, de verdad, como en la propia comunidad hispana que tenemos a nivel mundial. Lo decía en ese sentido. A estas alturas ya todos nos conocemos y los votantes tienen claras las cosas. Y el que piensa, el votante de centro-derecha, el que piensa que el PP es demasiado blandito y por eso le gusta Vox, lo piensa ya. Nada de lo que suceda de aquí al 10 de noviembre le va a cambiar eso. Al revés, el que piensa que Vox es demasiado radical o demasiado arriesgado y por eso prefiere votar al PP, lo piensa ya. Y nadie le va a hacer cambiar de opinión de cara al 10 de noviembre. Entonces, resulta absurdo perder el tiempo en ese tipo de disquisiciones. El PP debería dejarse de chorradas de ahí. Si hacemos sumas de no sé qué, que no, que no vamos a hacer sumas. Pues es una chorrada por la sencilla razón. El sumario, ahí sí que no estoy de acuerdo. Yo se lo explico con un ejemplo, que soy yo. A mí me presentan una lista conjunta donde está la gente de Vox con Alfonso Alonso y, lo siento, me quedo en mi casa a votar. O sea, que se trata de personas, no de proyectos. Es un ejemplo. Lo que no puedes jugar es a los dos bandos. Pero ¿por qué es malo suma? Déjame decir una cosa. O sea, déjame decir una cosa. Hay una cosa con la historia, en lo que estáis diciendo, Luis. Acabas de hacernos una exposición que yo comparto, que es la dimensión de los retos y de las amenazas a las que nos enfrentamos es brutal. Pero si me pone Alfonso Alonso, que si quieres luego te descargo 30 y pico calificativos, sobre lo que me parece, porque me parece, para empezar, un mal educado. Para continuar una persona que se ha cargado el espíritu, ya no solamente del Partido Popular en el País Vasco, sino la defensa del constitucionalismo de derecha. Retiro el ejemplo porque no quería centrarme precisamente en la discusión. No, pero claro que voy es, si la magnitud de los problemas es decir, voy a poner otro ejemplo, voy a abrir la puerta, estamos en un vecindario, y tengo a un vecino al lado que me llevo bien, no coincidir en todo, y tengo otro vecino al otro lado que también me llevo bien, pero seguro que no coincido en todo. A él le gustará más la cerveza, a mí me gustará más el vino, a otro le gustará más el cordero, a mí me gustará más el pollo. Vale, maravilloso. Y de pronto empiezan a llamar a la puerta del portal una serie de personajes con hachas, con ametralladoras, y decimos todos, oye, como a ti te gusta más el pollo, no nos vamos a poner de acuerdo en defendernos. O sea, si la magnitud del ataque, si la magnitud de la amenaza es tan brutal, oye, si aparece una persona que no te gusta dentro de las listas, siempre será mejor que el hecho de la magnitud de ese ataque. No quería entrar en eso, pero si resulta, siguiendo su ejemplo, si resulta que este vecino que hay al lado, en un momento determinado, dice, hay que construir el futuro de Euskadi con esos que están ahí abajo, con la pistola. Pero eso lo dice Pablo Casado. Eso lo ha dicho un señor de una estructura del PP Vasco, al que Pablo Casado ha respaldado. La representación en el Congreso de los Diputados, que es donde estamos representados todos los españoles, es este número. Pero es igual. Cero diputados. A lo que quiero ir, que yo entiendo perfectamente... Vayamos a la realidad, a los últimos tres éxitos del PP, cuáles son Andalucía y los dos Madrid. Madrid y Ayuntamiento, Madrid y Comunidad de Madrid. Sin Vox, sin los votos transversales de Vox. Sin los votos de Vox, que es gente... Pero de verdad, eso no se trata de Vox. Almudena, Almudena. Esto es muy aburrido. No, 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 que es gente que jamás votaría al PP, por muchas razones, por la corrupción, porque están hartos, porque creen lo que dice Juan de Dios, que el sistema se está viniendo abajo y necesitas voces distintas, por muchas razones. Bueno, pero la democracia te quita la voz. Almudena, Ciudadanos y el PP sin Vox en Madrid no habrían ganado nunca, ni en Andalucía habrían ganado nunca. Menos mal que habíamos llegado a un acuerdo de que íbamos a hacer todos una campaña activa en defensa del constitucionalismo y de España y no de patadita por debajo de la mesa. Y es que lo que estoy viendo es que seguimos en la campaña del 28 de abril, que ha permitido a Sánchez lo que ha permitido, y es en el rollito de vamos a ver cómo todos le damos pataditas al Partido Popular. Pues bueno, cuando el Partido Popular lo que está ofreciendo... Bueno, sí, perdona, derechita cobarde, te lo quiero recordar. Solamente os digo una cosa, el señor que tiene hecha una estructura estable de alianza con EH Bildu y con Esquerra, que se llama Pedro Sánchez, en estos momentos nos toma el pelo a todos nosotros y a todos los españoles lanzando mensajes como este. Atención a lo que dice del 155. Presidente, si hay una respuesta inadecuada por parte de la Generalitat de Cataluña, aplicación del 155. Vamos a utilizar todos los resortes del Estado para defender el orden constitucional, el Estatuto de Autonomía en Cataluña, la convivencia, la soberanía nacional y la integridad territorial. No le quepa duda a nadie de eso. No le quepa duda. Vamos a ver. ¿Han visto cómo se convirtió la luz? No le quepa duda. No tiene razón. Vamos a ver. Pero si cuidado con esta historia, porque esto es maravilloso. Vamos a ver. Yo estoy convencido que lo harían. De hecho, sé a ciencia cierta que tienen incluso desarrollado ese plan. ¿Cuál es la historia? Que están pactados con Esquerra. Es que, vamos a ver, no van a darle esos motivos y van a mantener un tono en el que digan determinadas cosas, pero no hagan ilegalidades abiertas. ¿Para qué? Para que Pedro Sánchez quede de constitucionalista, tome el pelo a sus votantes y mientras no tenga que aplicar el famoso 155. Esto sí que es un teatro. Si es que dice una cosa y hace otra. Si es que está colgado en la web de la Moncloa el acuerdo de Pedralbes con los separatistas catalanes en el que dice oye, reconocemos que hay un conflicto con Cataluña, reconocemos que hay que llegar a una solución política. Dice una cosa... Es un mentiroso. Es que es mentiroso. Por eso Esquerra no va a entrar cuando ya tiene amarrado eso y le van a seguir permitiendo recibir fondos para seguir fabricando su paraestado. Le van a seguir permitiendo que haga lo que quiera en los colegios que se lo están permitiendo a día de hoy. Le van a seguir permitiendo que siga fastidiando a cualquier familia que no quiera vivir en clave nacionalista. ¿Tú te vas a fastidiar eso dando motivos para que no le quede más remedio que activar un 155? No lo van a hacer. No lo van a hacer porque lo tienen pactado. ¿Por qué les está regalando Navarra y H. Bildu y el País Vasco a PNV? Porque lo tienen pactado. ¿Le van a dar un motivo para que tenga que aplicar un 155? No, no. Van a hacer un nuevo estatuto de autonomía, muy majete, muy limpio. Ahora, eso sí. Dentro, todos los pasos para desfigurar la realidad del derecho que tiene que aplicar un Estado para que de veras pueda ser considerado un Estado. Es que esa será la reforma de los estatutos, nuevos estatutos, y el desbordamiento de la Constitución vía los estatutos, que es lo que Guiguren explica en su libro del pacto que hizo el Partido Socialista Obrero Español con ETA. O sea, si es que estamos siguiendo ese plan. Si es que estamos siguiendo ese plan. Pues frente a eso, permitidme petición de un humilde presentador que os centréis en eso. O sea, luego ya vosotros os metéis en el cuarto de baño, en la cabina telefónica y os agregáis todos los tortazos que queráis. Pero centraos en eso, porque eso sí es una amenaza. Eso sí es una magnitud de verdad desbordante porque se van a cargar España, se van a cargar la Constitución. Y luego, además, es una cuestión que es maravillosa. O sea, el Tribunal Constitucional ya ha tragado con presentar a unos etarras y decir, son muy majos, son muy buenos y las listas tienen que ser admitidas. Ya ha tragado con eso. No va a tragar con que tú hagas una cosa que en vez de llamarle Consejo General del Poder Judicial catalán o Consejo General del Poder Judicial vasco digas reagrupación judicial vasca. ¿No va a tragar con eso? Claro que va a tragar. Eso estuvo contemplado en el primer borrador de la reforma del Estatuto de Cataluña que luego echaron para atrás algunos artículos. Pero estaba contemplado eso. Que ahora mismo están volviendo a plantear. Que esas son las intenciones de Sánchez. No me cabe ni la más mínima duda. No solo de Sánchez. Eso es un plan de todo el PSOE. La declaración de Granada que piensa en un modelo confederal para España se aprobó estando Rubalcaba de secretario general. No me cabe duda de que es lo que quieren. Ahora, afortunadamente, el Estado va más allá del gobierno, va más allá del PSOE. Y por supuesto que hay poderes del Estado que se han movilizado en su momento ante la inacción de los gobiernos de la nación y se volverán a movilizar en caso de que alguien trate de desbordar la Constitución. Si ERC en estos momentos no quiere ir a un rupturismo, pues es, primero, porque ha salido mal lo anterior y entonces ahora van a etapa de intentar conseguir poquito a poquito avances para dentro de diez años volver a plantear un pulso. Pero segundo, porque saben que Pedro Sánchez no controla la judicatura y saben que como alguien transgreda la ley, pues va a haber quien les denuncie y va a haber jueces que les lleven a la cárcel. Y, hombre, pues en fin, lo de ir a la cárcel no gusta mucho. Lo que te dejen hacer lo que te dé la gana, sí, ¿no? No, tienes razón. Fíjate que, además, el independentismo tenía esto planeado, lo dijo Miquel Iceta, diez años. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pillaron a la familia Puyol, que aquello más que una familia es una organización criminal para trincar, llevándoselo crudo, es donde deciden acelerar los planes y meternos en todo el lío en el que han metido a todos los españoles con el golpe de Estado, con el procés. Y yo creo que ahí Esquerra se ha dado cuenta de que habían ido muy por delante porque el sentimiento nacionalista estaba en el 50%, ahora está cayendo y dicen, bueno, vamos a darnos unos añitos más y dentro de 20 años esto ya no hay quien lo pare porque llegaremos al 70%, porque, claro, calculan que va a haber gobiernos que les van a permitir, como ha venido sucediendo en los últimos 40 años, seguir avanzando ese pasito a pasito. Y ahí es donde tenemos que estar firmes diciendo que no a ninguno de esos pasitos, ni uno más. Juanes. Bueno, yo creo que los retos son grandes, lo que temo, lo que temo sinceramente es que no veamos esos retos exactamente igual y en mi caso, que es personal, es un tema personal, es que después de haber sido engañado tantas veces, no me lo termino de creer hasta que no vea algo en lo que realmente arriesguen por aquello en lo que creen. Yo creo que las personas es fundamental que sean coherentes, es decir, los mensajes políticos todos utilizan palabras que suenan bien, todos utilizan unas frases que no te dicen nada de lo que van a hacer, pero cada una de las palabras que utilizan son muy buenas, proactivo, moderado, integrador, propositivo, pero eso que es, proactivo, propositivo, positivo, entonces al final lo que queda es la coherencia de las personas ante las situaciones en las que arriesgan vida y hacienda y en las que arriesgan oye la posición. Yo personalmente, y no quiero insistir en ello porque creo sinceramente que tenemos retos muy gordos, que en esos sí que soy absolutamente intransigente, es decir, yo creo que tenemos un problema muy gordo de nacionalismo y lo tenemos en Cataluña, en Vascongadas, en Galicia, en Valencia, en Baleares y lo tendremos en Andalucía, y lo tendremos en Andalucía, porque ya puestos tenemos unos problemas de estructura de... Pablo Iglesias en Arbolona, bandera del M. Payac en las últimas elecciones. Es que el otro día vi un canario nacionalista utilizando el silbo, dando la bienvenida a Otegi y claro, dices, es que a un tonto le das un pito y es que encuentran un trapo al que servir. esto va creciendo. del libro de Vizcaíno, Casas, las autonosullas, está más que superado. Era Torre Lodones. El tema de la libertad en educación, realmente respetarlo, creo que es de exigir en la educación, ahí nos jugamos mucho. Yo lo único es que sinceramente creo que hay determinados temas que creo, desgraciadamente, espero equivocarme 100%, espero equivocarme 100%, pero en el que creo que va a ser difícil llegado el punto a llegar a un entendimiento porque humanamente, humanamente, y esto también lo creo, pues es difícil en un momento, o sea, todos comemos tres veces al día, gracias a Dios, entonces, oye, cuando de repente el puesto de trabajo está peligrando porque la estructura en la que estás te permite a ti tener trabajo, pues es difícil que tú en un momento determinado lo dinamites. Vamos a ir a publicidad, vamos a ir a publicidad, pero dejadme que veamos previamente, porque antes hemos estado hablando de la situación económica, hay frases, y esta es de Nadia Calviño, de la ministra de Economía, en las cuales ya directamente ellos mismos empiezan a reconocer, cuidado que puede ocurrir algo, no admiten toda esa playade de datos que hemos dado en el programa, pero empiezan a anunciar que sí que puede estar ocurriendo algo, atención. Queda mucho por hacer, son muchos los asuntos que tenemos que seguir abordando y sobre todo necesitamos cuanto antes un gobierno con una perspectiva de estabilidad de cuatro años que pueda poner en marcha las reformas necesarias para que nuestro país siga creciendo de forma sólida y sostenible también en el futuro. Precisamente el tema de la inestabilidad política es uno de los factores que han venido retrasando la mejora de notación de nuestro país y que son siempre señalados por los inversores internacionales. Básicamente uno es que todas las medidas que hay que son suyas, son de subida de impuestos y de saqueo, pero vamos, una forma muy baja de decirlo. La estabilidad política son los nacionalistas con los que están gobernando. Pero bueno, simplemente vamos a ir a publicidad pero simplemente por recordar cuál ha sido el tránsito de esta mujer, la vestían como la maravillosa Nadia Calviño, la mejor economista que hay en el universo, más allá de nuestras fronteras intergalácticas, no se conoce otra economista mejor. O sea, esta persona se vino de Bruselas en un rango al cual puedes acceder a través de lo que son los funcionarios allí directamente, en Bruselas. Para saltar de esa escala tienes que pasar a que te respalde políticamente, ¿vale? Un país. En este caso, como ya es española, pues España. ¿Qué hizo? Se vino. ¿Cómo se vino? Se vino con una excedencia. O sea, este caso no se ha conocido en Bruselas. O sea, se vino pidiendo una excedencia de la Comisión Europea. Tenía tanta fe en su propia labor y en su propio gobierno que se vino reservándose la plaza, no vaya a ser que tuviese que salir corriendo y sin maletas de España. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho ahora? Ahora está reclamando ya esa vuelta. Pero claro, como vuelve amparada por el poder político ya puede saltar al cargo de o vicepresidenta de la Comisión Europea o comisaria de la Comisión Europea o responsable del FMI que ya lo ha intentado porque lo que quiere es ir a uno de los organismos top donde obviamente ya te saltas esa escala en la cual ella estaba de funcionaria de la Comisión Europea. Es decir, esto en mi pueblo le llaman hacer un chipichapa. Se ha ido, se ha montado en el trampolín y chipichapa que vuelvo pero por la carretera en medio me he llevado un pedazo de ascenso de tres paredes de narices con el triple de sueldo, pasaporte diplomático, vivo de maravilla y ahí tal. Bueno, pues esta es la persona que nos acaba de decir que ya confía en el entorno estable durante cuatro años de España pero si usted se está marchando pero si ha cogido a los billetes de vuelta y no ha esperado ni hacer las maletas. Pero bueno, nos vamos a publicidad y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una paracetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Pero la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. Bueno, pues déjenme que les recuerde la pregunta que les estamos trasladando, la encuesta que les estamos trasladando a toda la audiencia. ¿Quiere usted que tras las próximas elecciones gobierne Sánchez, según Pedro Sánchez, solo puede gobernar él? Bueno, pues les trasladamos la pregunta. A ver si ustedes le dicen algo a Sánchez y dicen, a lo mejor va a ir a resultar que no me quieren. Bueno, ¿quiere usted que tras las próximas elecciones gobierne Sánchez, si creen que no, 905-80-81-40? Si creen que sí, 905-80-81-41. Y estábamos hablando precisamente de los nacionalismos. Estábamos hablando de ese 155 que, según Sánchez, aplicará en cuanto sea estrictamente necesario. Claro, teniendo en cuenta que tiene pactado con Esquerra, darle cosas para que no lo haga, esto se llama teatrillo. En mi pueblo se llama teatrillo. Pero bueno, hay una alianza en Navarra realizada con Gero Abay que lleva dentro PNV, es decir, separatismo. Yo sé que hay mucha gente que dice que PNV es nacionalista. Yo simplemente le pediría a la gente que meta nuevo estatuto de autonomía vasco. Y no que hoy día hemos estado dando información por todas partes de lo que lleva ese estatuto. Ahí ellos mismos se consideran ya autodeterminados. Y trazan una serie de acuerdos, a través de ese estatuto, que por cierto lo está negociando el Partido Socialista, en el Parlamento Vasco, negociado con PNV y con EH Bildu, donde hablan directamente de que son autodeterminados ya, y de que pactan una especie de régimen poco menos que de Estado libre asociado, porque como ya están autodeterminados y tienen soberanía, pueden hacer lo que les dé la gana. Y hay incluso una segunda fase donde ellos describen una anexión de Navarra y de otras zonas, el Condado de Treviño, saltar a la parte del País Vasco francés, todo lo que les dé la gana. Lógicamente en Francia no tendrán narices para hacerlo, pero desde luego lo que está negociando el Partido Socialista es un esquema en varias fases que incorpora Navarra, que incorpora zonas de Burgos como el Condado de Treviño, etcétera, etcétera. Bueno, eso aparece definido, por lo tanto yo me niego a llamarle Partido Nacionalista, en el nombre sí, pero desde luego como descripción es un partido separatista, el PNV. Y en Navarra tienen el acuerdo con Geroa Bay que lleva dentro a PNV, más la abstención que les ha permitido la gobernabilidad de EH Bildu, de los proletarras. Se le pidió que cortase esa relación y de hecho, por lo que no se ha llegado a un acuerdo, con esas famosas condiciones de Ciudadanos, es porque Pedro Sánchez en persona dijo que ese acuerdo en Navarra no se rompía. Ergo para él yo creo que ha quedado demostrado que evidentemente esa alianza con EH Bildu es clave, es base. Ese es el panorama. ¿Creéis que en las próximas elecciones se va a seguir, o tras las próximas elecciones, si gana Pedro Sánchez, se va a seguir desarrollando esa alianza? Bueno, yo sigo los nacionalismos, porque estudié eso en Londres hace ya 30 años, y yo creo que hay una tendencia del PSOE a intentar equilibrar o estabilizar el mapa, sobre todo el mapa territorial de España. Yo creo que han hecho una apuesta en la guerra civil, que yo creo que el procés también hay que entenderlo, por una guerra civil entre Esquerra y la antigua CIU, como se llaman ahora, y el PSOE, que más o menos ha estado indefinido en esa guerra, ha estado neutral, yo creo que ahora sí que ha apostado por Esquerra. Y lo que buscan es la PACS, que tú y yo la conocemos bien, donde Dios, que tiene el PNV en el País Vasco. En el PNV ya están consiguiendo que hasta los antiguos del PP les voten, y entonces yo creo que lo que quiere Pedro Sánchez y las mentes autonómicas confederales del PSOE, que es un partido muy confederal en ese aspecto, es tener una Cataluña muy de izquierdas, que entre PSC y Esquerra gobernando, para siempre, y lo mismo en Navarra y el País Vasco, pues el País Vasco y Navarra lo equiparan en su catetez ideológica. Entonces van a buscar esa estabilidad a medio plazo, que lo que les revierte es lo de siempre, divide y vencerás y traete todas esas bolsas de votos al Parlamento Nacional. Simplemente le recordaría, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero le recordaría a Pedro Sánchez, sé que a él le da lo mismo, que ha acabado pasando con los partidos constitucionalistas, anteriormente con una presencia notable en el País Vasco, de hecho llegó a gobernar Pachi López, es que esto hay que recordarlo, no hace demasiado. Jaime Mayor Oreja, su estructura era prestar el apoyo necesario para que se pudiera seguir gobernando un clave nacionalista, pero déjame cerrar el razonamiento. En aquella época, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista del País Vasco tenían una presencia notable. En estos momentos el Partido Popular ha sido borrado del mapa y el Partido Socialista simplemente sirve como taburete de PNV. No vale para nada más, es decir, está totalmente cautivo de esa alianza. Ergo fruto de ese tipo de cuestiones y de esa dejadez y de esa falta de lucha por un sentimiento constitucionalista en el País Vasco, cuidado porque es más notable y más avanzado incluso que lo que ha pasado en Cataluña, en ese punto. Es decir, no hay en estos momentos representación constitucionalista. Y hay que recordar una cosa, el PP ha sido barrido. Ciudadanos ha intentado entrar y no ha podido. Vox ha intentado entrar y no ha podido. Ergo algo ocurre en el País Vasco y es que ha ocupado todo el control político del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo, para mí, el Partido Nacionalista Vasco, que coincido totalmente con el análisis que has hecho tú, Carlos, el Partido Nacionalista Vasco es un partido separatista. Y es un partido, y lo digo en Guipúzcoa, como utiliza a los filoetarras, a Bildu. Lo digo, por ejemplo, el último acto que tuvo Santiago Abascal en el Cursal. ¿Qué es lo que hizo el Partido Nacionalista Vasco? ¿Sabía que iba a haber disturbios? Mandaba a la policía. ¿Cuántos policías manda? Trece policías. Contados, trece. ¿Cuál era, en la medida que iban entrando al Cursal, cuál era el orden de la gente? Primero estaba la gente que quería entrar al acto con Santiago Abascal, justo pegados estaban los filoetarras y detrás estaba la policía. De manera que primero la agredían y luego entonces iba el policía a separar. Eso fue a la entrada. A la salida ya hicieron un pasillo, un pasillo que trece policías, pues cuando se terminaba el pasillo los trece policías, estaban los etarras con el palillo de dientes y decían, venga, 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 ir saliendo rápido, pero aquí, ahí no os va a pasar nada, pero aquí fuera así. ¿Cómo pasó? Y agredieron, pues, niños, ancianas, todo lo que se puso. ¿Qué es el objetivo que tiene el PNV? El PNV dice que sientan el miedo. Que sientan el miedo porque ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, perdón, ni Vox, hoy por hoy, son una alternativa, ¿cómo diría yo? Que piensen que realmente vaya a tener una representación sustantiva. Entonces, lo que vienen a decir es, oiga, ustedes sientan el miedo, están en la calle, estos son etarras, usted lo sabe, yo lo sé, siempre lo negaremos en público porque ya hay paz, aparentemente, lo negaremos, pero sabe usted que son etarras. Entonces, o me vota a mí, o son estos, porque el resto ya nos hemos encargado, por traiciones, por muchas cosas, que no sean, o porque no pueden hablar, como es en el caso de Vox, no hay manera de hablar libremente allí, el Partido Popular tampoco puede hablar, Ciudadanos tampoco puede hablar, de que no sean una opción factible, porque las condiciones del entorno hacen que no puedan expresar el mensaje. Entonces, el Partido Socialista ha conseguido que el voto útil de todo el mundo sea el PNV, es decir, el miedo sea el que decide. Yo, el miedo, ya cada día estoy más harto del miedo, porque el miedo es sencillamente una, te adormece, pero al final acabas llegando al caos que querías evitar. A mí en este planteamiento me parece peligroso determinado discurso de Ciudadanos. Antes mencionaba Luis del Pino el hecho de que solamente se hubiesen enfocado en la presencia de H-Bildu. Entender el juego de H-Bildu sin entender el juego de PNV es imposible. Es un tándem. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado, porque vuelven con esta historia, como si únicamente el problema fuese H-Bildu. No, no, H-Bildu es un factor que es utilizado sistemáticamente por PNV. Yo, desde luego, estoy absolutamente indignado con las palabras de Bildu, con los planteamientos políticos que está haciendo Bildu y tengo un mensaje para Otegi y para Bildu. Y es que ellos pueden seguir sin condenar los atentados terroristas, pueden seguir buscando alianzas con Sánchez, pueden seguir brindando en Navidad con Cava, con el PSOE, pero, desde luego, lo que no van a conseguir es que haya demócratas que no vayan a cualquier rincón de España, independientemente del lugar en el que nos encontremos. Yo voy a dar dos fotografías de lo que ha pasado en el País Vasco año 2001, elecciones autonómicas del año 2001, elecciones del año 2016. Ahora iremos en junio de 2020 a unas nuevas elecciones, pero son dentro de la etapa moderna, es decir, ya con los partidos totalmente configurados, como están, no estaba Ciudadanos, no estaba Vox, en una de ellas sí aparece ya el partido de Podemos, en la última, en el año 2016, pero atención a cómo ha cambiado esa configuración, ya era el Partido Popular moderno y era el Partido Socialista moderno. Hay que recordar que a partir del año 2000 ya empieza la influencia de Rodríguez Zapatero. En el año 2001, el principal partido fue PNV, gana las elecciones vascas, con 33 escaños, pero ¿cuál fue el segundo? El Partido Popular de Jaime Mayor Oreja, con 19 escaños, 19 escaños, vayan recordando estas cifras. El siguiente, el tercero, fue el Partido Socialista, claro, de Nicolás Redondo, no el Partido Socialista de lo que hay ahora, en el País Vasco, y ese partido consiguió 13 diputados. La cuarta fuerza fue EH, ahora EH Bildu, es decir, Otegi, para que nos entendamos, los proletarras, vamos, 7 diputados, ¿vale? Atención a cómo ha cambiado esa configuración, porque como pueden ver, los 33 más los 7 sumaban 40, en el caso de PNV y EH Bildu, que además no se van a sumar, atención porque los 19 más 13 tenían un volumen más que considerable por parte de los partidos constitucionalistas. Atención a cómo ha quedado la fotografía en estos momentos. Primera formación, 28 diputados PNV, la segunda, ya es EH Bildu con 18. La tercera, es Podemos, el Carrequín Podemos, es decir, la versión de Podemos del País Vasco, que es exactamente igual de separatista, con 11. Para buscar a uno de los partidos teóricamente constitucionalistas, hay que ir a la cuarta posición con el Partido Socialista, que tuvo 9 escaños, y digo teóricamente porque Idoia Mendía le gusta pasar la noche buena fotografiándose con Otegi, ella sabrá lo que hace, pero eso no lo hace un constitucionalista. Y la quinta fuerza fue el Partido Popular con Alfonso Alonso que se fue a esos 9 diputados. Es decir, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han sido literalmente borrados del mapa fruto de esta estrategia ridícula de concedámosle todo el hueco, hay que meterlos en las alianzas nacionales, démosles dinero, que nos pidan lo que quieran con tal de garantizarnos la gobernabilidad y PNV lo ha osado y ha barrido del mapa a todos los partidos constitucionalistas, cosa que en estos momentos no ocurre ni en Cataluña. En Cataluña sí sigue habiendo una presencia conciudadanos sobre todo, más potente, cuidado porque ahora está en baja, pero más potente porque de hecho yo tengo toda la sensación de que lo que está ocurriendo en Cataluña es lo que ya ha ocurrido en el País Vasco. Es la estabilidad que busca Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere una izquierda parecida al PNV. Claro, pero es que el artífice de este cambio no ha sido EH Bildu, o sea, EH Bildu ha sido utilizado, pero el artífice de este cambio ha sido PNV. Pero ahora la muleta va a ser el PSC, que es lo curioso. O sea, con Esquerra, ¿con quién van a gobernar es con el PSC? O sea, la estabilidad en Cataluña que la buscan, porque es fundamental estabilizar aquello políticamente, lo que buscan es que la guerra hegemónica entre Esquerra y que además tiene componentes sociales, económicos, que no viene al caso, pero vamos, es brutal esa guerra. Entonces, esa guerra que hasta se distingue por los barrios donde viven, cada uno de ellos, al final va a ganar Esquerra, porque ya tiene, ya ha cogido el ritmo de ganar. Y el apoyo, la muleta, va a ser el PSC. Entonces, vamos a tener una PACS PNV, una PACS Esquerra en los dos territorios más complicados, que a medio plazo puede funcionar, a largo plazo va a ser un desastre, porque eso, lo único que va a hacer es seguir alimentando la hoguera secesionista hasta que llegue lo que ellos buscan, que es, ellos miran a tres referéndums, son el referéndum del Quebec, que se puede recuperar, que es imposible, porque además la inmigración ha acabado prácticamente con cualquier posibilidad de secesión, pero hay dos cruciales, uno es el de Escocia otra vez, y otro el de la partición de Bélgica. Dentro de la Unión Europea ambos, porque ahí sí que se quedarán en Europa los dos territorios, y ahí es donde ellos van a atacar, y van a decir que España también requiere dos referéndums, que ahí sí que irán a la par. Y ahí va a ser difícil que si está el PSOE, y seguimos con el consenso socialdemócrata, y perdonadme que vuelva a ello, que no sean esos dos referéndums, con muchísimo peligro, porque estarán en Europa, y el precio de salirse de Europa no estará en el... en el... La realidad, perdona, la realidad que yo creo, que se vive allí en las provincias basongadas, el PNV es el principal hacedor del separatismo y el principal hacedor de la expulsión de todo lo que sea español, es decir, cuando Otegi ahora ha dicho en el Parlamento que se evite la presencia de Ciudadanos del Partido Popular y de Vox en las provincias basongadas en estas elecciones, está haciendo el trabajo sucio del PNV, PNV es precisamente eso, porque no quieren y lo temen, porque... y temen una cosa, ese es el punto, hay mucha gente, hay mucha agua subterránea, porque temen realmente que en el momento en que se van diciendo las verdades, el tema de la renta esta de integración que está llenando incluso en Guipúzcoa, en los pueblos del interior, está llenando de un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, el tema de la caza, hay un montón de temas muy peleagudos que les están afectando mucho, en el momento en que alguien de verdad tenga capacidad para explicar todos esos asuntos y ellos temen, esa es la explosión de la libertad, es como los países del este, ahora ningún país del este puede aceptar a un comunista, porque es que ya lo ha vivido, está bajo presión y lo que temen es que el tapón haga pum y el que el tapón haga pum, con perdón, no va a ser Alonso, va a ser si se dicen en las cosas claramente y se identifica claramente el enemigo, porque ojo, es enemigo, desgraciadamente, o sea, no es que sean pacíficos, no es que sean buena gente, es que si te tienen que matar ya lo han usado, o sea, no les importa. es que el PNV, es que el PNV, son los herederos de Sabino Arana y al final ETA de que nace de una excisión de las juventudes del PNV, si al final estaba todo desde el principio y más en este tipo de ideologías totalitarias que no avanzan y que son propias de siglos pasados, aquí el papel sorprendente es el que ha jugado el Partido Socialista, el giro que dio el Partido Socialista echándose en brazos de estos nacionalistas. No es casualidad lo que está sucediendo en Navarra, se ha publicado con las actas que se han conocido de la negociación entre José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, la anexión de Navarra está pactada con la banda terrorista. ETA, pero hemos avanzado, o sea, Zapatero, Zapatero pactó eso, pero en la era Rajoy, perdón, que no, pero en la era Rajoy se acabó implantando esa, lo que se había remitido de ustedes, decía Napoleón que las guerras se ganan con tres cosas, con dinero, con dinero y con dinero. ¿Quieren ustedes que el PNV, perdón, que el País Vasco vuelva a la normalidad? Acabemos con la estafa del cupo vasco, acabemos con la inyección monstruosa de dinero desde el resto de España al País Vasco, es decir, quitémosle al PNV las herramientas económicas con las que el PNV construye su dominación de la sociedad vasca. Tiene hasta 10 puntos más de gasto público en el País Vasco que el resto de España, 10 puntos es muchísimo, es una economía completamente interruñida, a poder... Dejadme que se nos está acabando el tiempo pero quiero preguntaros por el factor Errejón, ¿vale? Puede aparecer, puede desequilibrar, puede ser un nuevo factor de negociación a favor de Pedro Sánchez y se impulsa, se impulsa. Atención a cómo lo cuenta Pedro Sánchez. Yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo. Errejón, por ejemplo, ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que le hice al señor Iglesias de una vicepresidencia y tres ministerios, que hubiera facilitado la formación de un gobierno progresista, incluso en la Comunidad de Madrid ofreció ahora que dice Unidas Podemos eso de los votos gratis, que yo nunca he querido votos gratis. No, que va, para no quererlos. Llevamos aquí de parón esperando esos votos gratis. Se está confirmando ese deseo barra proyecto que tiene Igóñigo Errejón de presentarse. ¿Creéis que lo tiene totalmente pactado? ¿Creéis que le puede acabar traicionando e intentar saltarle al cuello? ¿Creéis que Pedro Sánchez este fenómeno lo está inflando igual que otros han inflado otros? ¿Creéis que va por ahí los tiros? Hombre, por supuesto que el Partido Socialista está inflando las ansias, oportunidades, de Íñigo Errejón al que definió muy bien Isabel cuando dijo que es el político más traidor de la política española. Es que este tío apuñaló. Esa competición está dura. Es más, convirtió a Pablo Iglesias a ver si consigo un argumento, por favor. Convirtió a Pablo Iglesias en el político más ingenuo. Cuando ya tenía los cuchillos clavados por la espalda de Errejón aún creía que era su amigo. Lo de Errejón es tremendo. Pues claro, saltará la política si le financian porque esto requiere financiación como todos sabemos, el montar un partido político y presentarse y porque hoy al fin y al cabo a él la Asamblea de Madrid le importa más bien poquito, estaba allí como de paso para preparar el salto y qué bien va a vivir en el Congreso los diputados. Pero cuidado porque a los bichos los carga el diablo. La Comunidad de Madrid ha visto un hecho histórico que es la primera vez que un troxista gana a un estalinista. Es cierto, pero le va a durar muy poco. ¿Creéis que se materializa y que le permite esa gobernabilidad? Muy rápido, Luis. Pues a mí me hace mucha ilusión que se presente Errejón. Yo le animaría a Don Íñigo, por favor, preséntese. Fundamentalmente porque le va a quitar votos a Podemos, sí, pero me interesan más los que le va a quitar al PSOE. Hay un hartazgo entre el votante de izquierda después de todas estas negociaciones fallidas de formación de gobierno que mucho ojo a Pedro Sánchez que a lo mejor resulta que Errejón le quita más votos al PSOE que a Pablo Iglesias. Juan, ¿se reirá Pedro Sánchez o nos reiremos nosotros? Yo creo que nos vamos a reír nosotros. ¿Se va a reír Iñigo Errejón? Yo creo que la historia de la izquierda es que al final siempre acaban matándose incluso físicamente entre ellos. Es decir, buscan el corto plazo, se alían y al final acaban pegándose entre anarquistas, comunistas, socialistas. Yo creo que y este personaje es duro, es químicamente puro. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Les doy el resultado de la encuesta que les trasladamos. ¿Quiere usted que tras las próximas elecciones gobierne Sánchez? Y han dicho ustedes que no, pero vamos, con 94, ¿vale? En este caso, 96, perdón, creo que pone 96%, es decir, con 96 o es prácticamente de que no quieren que gobierne Pedro Sánchez después de las elecciones. Sí, un 4%. Bueno, nos tenemos que marchar. Ya saben que a lo largo de toda la semana tienen programas de debate político tienen el de los intocables con Javier Algarra de lunes a viernes tienen el de Jesús Ángel Rojo el mundo al rojo los sábados y el domingo aquí les esperamos a partir de las 10 de la noche con España a cuestas y ya saben, hasta entonces, a levantar España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!